¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a un nuevo Foki Conectado. Ya estamos a día jueves, son las 5 de la tarde y le damos la bienvenida a este programa donde buscamos conectar. Buscamos conectar a nuestros jóvenes de todas las regiones de Chile. Estamos súper felices porque ya han pasado muchas orquestas por nuestro programa y el día de hoy también tendremos grandes sorpresas. Pero antes, le doy la bienvenida a mi compañera Isidora Aliaga. ¿Cómo estás Isidora? Hola Jorge, un gusto estar acá nuevamente en esta jornada. Contenta, ansiosa por estos grandes invitados que nos esperan. Hoy nos toca una chica invitada desde la Orquesta Regional del Maule y otro muchacho invitado desde la Orquesta Regional del Jiguis, mi casa. Así que estoy muy ansiosa de poder entrevistarlo a ambos para saber cómo ha sido para ellos esta experiencia en pandemia. ¿Cómo están chiquillos? Ustedes ya lo comienzan a ver ahí en pantalla. Estamos con Sofía y Pedro. Ambos, uno de la región de Ojín, como decía Isidora, y otro de la región del Maule. Quiero partir contigo Sofía preguntándote cómo ha sido para ti estos meses que han transcurrido post pandemia. Se están preparando estos conciertos. ¿Cómo te has sentido? Bueno, ha sido complicado. Al principio fue difícil porque uno extraña estar ahí con los compañeros, que están los ensayos, que nos podemos reír, que también nos ponemos serios para trabajar. Y bueno, ha sido difícil porque como hemos tenido que grabar escuchando una pista y estar grabando en un rincón de la casa solito, no sé, como que uno extraña mucho las miradas del director, el cariño que dan los coordinadores y los encargados de la orquesta. Y bueno, ha sido triste igual, pero hemos tenido las instancias como para reunirnos y ahí ha sido genial. Pedro, ¿y tú cómo te has sentido estos meses? Bueno, se extraña bastante el ambiente de orquesta, el estar con tus compañeros de instrumento, el poder, no sé, a lo mejor las miradas que se hacían en la orquesta, echar la talla con los compañeros, se extraña eso. Pero por otro lado igual es bueno que se dé esta instancia porque al final, o sea, no perdemos la práctica. Seguimos haciendo música desde otra forma, pero al final seguimos haciendo lo que nos gusta. No nos dejamos de lado esta práctica. Chicos, ¿cada parte se ha dado un día virtual para poder ensayar? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo ha sido para usted? Los ensayos eran los días domingos y algunos eran parciales, como se sabe, y ahí nos conectábamos. Igual era difícil porque, como somos muchos, algunos alcanzaban a tocar cinco minutos como máximo, entonces, y algunos ni siquiera alcanzaban a tocar. Y los parciales, esos que duraban media hora, a veces el internet estaba malo, entonces el profe no podía escuchar muy bien, yo tampoco podía escucharlo a él. Entonces fue difícil, pero igual era bonito levantarse un día domingo y ver ahí a través de la pantalla a los compañeros, al monitor siempre dando ánimo, al coordinador también, que siempre nos recibía con una linda sonrisa. Pedro, ¿y para ti cuál ha sido la principal dificultad en estos meses? Yo creo que más que nada es como el hecho de poder empastar con mi compañera de fila, porque somos dos con trabajo, entonces yo creo que eso es como lo más importante, al ser dos, el llegar como bien a la afinación y al final lograr como una buena armonía juntos. Yo creo que eso es como lo que más me ha costado un poco y eso más que nada, así como el lograr una buena armonía con mi compañera. Bueno Pedro, hoy día se estrena la obra que tienen preparada con la Orquesta Regional de O'Higgins. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido prepararla? ¿Qué opinas de la obra? ¿Cómo han sido los ensayos? Te escuchamos. Bueno, hemos tenido los ensayos Tuti con las violas y los chelos. La verdad es que ha sido un buen trabajo junto al director, ha sido un trabajo importante e interesante la verdad, porque es bonito el analizar la obra, ver la perspectiva de cada uno, ver cómo lo que sienten en cada parte de la obra, y bueno, ahí también hemos tenido los ensayos con nuestros profesores para poder dar lo mejor de nosotros en esta obra que se va a estrenar. Y nada, yo creo que es una obra muy bonita y espero que la puedan disfrutar. ¿Y ustedes qué es lo que están preparando? ¿Qué es lo que vamos a poder ver hoy día con la Orquesta de Maule? Bueno, la última obra que grabamos fue Berliner Luft, de Paul Linke, y la verdad es que fue un bonito trabajo porque es una obra súper emotiva, y trabajarla con los compañeros, con la emoción, que estar ahí, una marcha genial, entonces lo disfrutamos bastante. Los pasajes ahí con los compañeros de contrabajo, o como decía mi compañero, los ensayos con las violas y los chelos. También ahí disfrutar lo que ellos tocan, porque tocan muy lindo. Sofía, ¿y cómo tú lo haces cuando te grabas estos videos? ¿Lo haces con tu familia? ¿Lo haces tú sola? ¿Lo haces muchas veces? ¿O a la primera te sale? ¿Cómo han desarrollado eso? Hoy, es que yo soy muy nerviosa, entonces olvides que me sale el primer video. Tengo que grabar muchas veces, pero mi familia me apoya harto, entonces mi hermano me graba, mis papás se preocupan de que las mascotas no ladren, y están ahí mirando mientras yo grabo, y si me equivoco o algo, están ahí para apoyar, entonces no ha sido tan complicado en ese sentido. Oigan chicos, ¿y cómo sienten ustedes, cuál sienten que es el rol que ha cumplido la música en estos meses de pandemia? ¿Sienten que ha sido una compañía, un refugio, quizás una forma de expresarse, y en especial estas obras que están interpretando? ¿Cómo estas obras logran mermarse con la situación actual? Bueno, por mi parte, yo creo que la música ha sido como una forma de descansar, por decir así. Porque, bueno, este ha sido mi año un cuarto medio, entonces con el colegio me estresaba mucho con temas de pruebas o tareas, pero tomar el instrumento dejaba todo eso de lado. Las obras me servían para expresar lo que realmente estaba sintiendo, sobre todo con la última que preparamos, porque sentía que en las partes donde más requería como, no sé si como habilidad, por decirlo así, o más, como ponerle más sentimiento, era donde más sentía que descansaba. Entonces yo creo que para mí ha sido como un refugio, por decirlo así, para poder mantener bien también mi salud mental. Oigan, chiquillos, acá en el Foji Conectado nos gusta que en la última parte de la entrevista, que en este caso ya estamos llegando al final, que ustedes le puedan hablar a lo mejor a su orquesta, a sus instructores, darle como la última pincelada a lo que ya hemos conversado. Me gustaría partir contigo, Sofía, ¿qué te gustaría a lo mejor decirle a todos tus compañeros que van a estar viendo este programa, que van a poder ver lo que ocurre en este programa? Bueno, yo quiero agradecerles por todo el apoyo que se han dado entre compañeros, que se nota el cariño, la confianza que han entregado para poder lograr las obras que pudimos grabar, y a los monitores que a pesar de tener estas complicaciones de clases online, ellos siempre estuvieron ahí para apoyar, que si uno andaba desmotivado, como decía mi compañero, con cuarto medio, que era más difícil, ellos siempre estuvieron ahí para apoyar, si uno tenía algún conflicto, estaban ahí, el coordinador, don Pedro, le tengo mucho cariño, porque ha sido un 7, más un 7, un 10, los compañeros, el director, son increíbles, un equipo genial, a mí me encanta trabajar con ellos. Pedro, ¿y tú? Las palabras para tu orquesta, para las personas que van a estar viendo el Fogibonectado. Bueno, para mi orquesta, darle las gracias por el trabajo que han estado haciendo durante el año, yo sé que cada uno se ha esforzado, a pesar de la situación que estamos viviendo, vivimos realidad en distintas, pero sé que cada uno ha dado el máximo para poder llevar a cabo estos planes que tenemos con la orquesta. Bueno, darle las gracias también a mi profesor de Contrabajo, porque también la voluntad siempre fue la mejor, siempre enseñó con dedicación y con cariño a mi compañera de Contrabajo, un 7, siempre ahí apoyando y enseñándome lo que me costaba, y bueno, al director, hubiera sido genial conocerlo en persona, pero darle las gracias también por el trabajo que hacía día a día con nosotros. Y si, ahora, tremendo invitado el día de hoy. Tremendo invitado, tremendo, me siento nostalgia por todo lo que dice Pedro, porque yo también pasé por esa orquesta. ¿Quién es el director a todo esto, ahora? Marco Alarcón. Ah, ok. Saludos también para él. Qué bueno. Chicos, un placer haber compartido con ustedes, muchas gracias por haber venido con toda su buena onda, nos vemos la próxima semana, Jorge. Eso, la próxima semana, y los dejamos ahora con lo que viene, bueno, viene el bloque de Cristian Lorca, y también vienen los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Maule, y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de O'Higgins. Nos despedimos así con las manitos aquí en el Foqui Conectado. Chao. Nos vemos. Chau, chiquillos. Chau. Muy buen día. Mi nombre es Leonardo Carvajal Vargas, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional del Maule, y desde Talca les doy la más cordial bienvenida a nuestro primer concierto virtual de este año 2020. Junto al equipo regional y de instructores, becados y becadas han preparado durante varias semanas el resultado de su esfuerzo que verán en breves momentos. Para dar inicio a nuestra temporada de conciertos, comenzaremos con una obra para orquesta de cuerdas del filósofo, esteta y musicólogo chileno Castón Sublet, llamada Chile en Cuatro Cuerdas, donde se interpretarán el primer movimiento, Obertura, y el octavo movimiento, El Cielito y la Nave, en un intento, de acuerdo al compositor, de hacer pasar la música folclórica de Chile al dominio de la música así llamada culta. Esperamos que sea de su agrado, con la esperanza de prontamente compartirles nuestros siguientes trabajos, y finalmente, desearles a todos ustedes una muy buena cena. El Cielito y la Nave, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 a los últimos 20 años sabemos valorar eso. hace 20 años la internet no era para nada rápida y impensable hacer una videollamada como hoy en día que es tan normal y la verdad que en ese sentido tenemos mucha suerte entonces estos elementos los vamos a seguir ocupando a futuro con seguridad a mí lo que más me alegra es que lo más importante de la música que es el vivir el momento no se va a perder y es por esta misma razón que todas las personas una vez que la situación lo permita van a volver a los conciertos y van a volver a los escenarios y el público se va a volver a sentar a las butacas y vamos a querer volver a disfrutar de la experiencia en vivo porque esta es la experiencia real una grabación es una referencia y eso lo sabemos todos sobre todo los que hemos estado en el público o en un escenario sabemos que ese momento es único y es inolvidable y es la razón por la cual nosotros hacemos música y la razón por la cual el público quiere asistir a un concierto entonces yo estoy convencido que eso va a volver tarde o temprano nosotros no sabemos obviamente cómo se va a desarrollar la recuperación general respecto al virus por ejemplo pero estoy seguro que tarde o temprano eso va a volver como era antes no va a volver intacto porque creo que nosotros ahora vemos lo frágil que es la estructura de todo el ambiente cultural y hay que cuidarla y yo espero de forma pensando muy positiva que las personas se den cuenta de que es algo que nos pertenece a todos y tenemos que cuidarla también a nivel político a nivel social tenemos que cultivar todos para que cuando pase la pandemia nosotros podamos estar en una situación más fortalecida y los músicos pueden seguir ofreciendo nuestro arte al público y las personas puedan seguir disfrutando de lo que nosotros hacemos porque esto es necesario para todos así que mi respuesta es que creo que vamos a volver mucho más fortalecidos con nuevas experiencias vamos a aprovechar más las instancias online y lo más importante nos vamos a volver a encontrar todos en la vida real así que con esto me despido y mucha suerte muchas gracias director y un saludo a toda la comunidad FUJI bueno chicos hasta aquí ha llegado nuestro programa Jorge un placer verte cada semana como siempre nos vemos todos los jueves a las 5 de la tarde no se pierdan seguirnos en todas nuestras plataformas Instagram Facebook Twitter Youtube cada jueves a las 5 de la tarde no se olviden denos like compartan nuestros videos no se pierdan todas nuestras entrevistas las preguntas Helmut que son siempre tan esperadas por nosotros así que Jorge te dejo la palabra nos vemos entonces la próxima semana como decías tú los invitamos a todos a partir de las 5 de la tarde en FUJI Conectado nos encontramos chau Isis chau Jorge nos vemos chau 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 Gracias por ver el video